Esta tarde los dueños del negocio El Sabor, la Michoacanita en Jefferson Park, siguen sin creer que fueron víctimas de un asalto. Así es, una situación muy difícil para ellos, pero sin duda existe una mano amiga. Jorge Santiago nos dice cómo la comunidad llegó a su rescate. En el corazón de Ana Romero, poco a poco llega la paz. Trato de ser fuerte por mi hija, por mi esposo, pero la verdad es que tengo bastante miedo. Porque yo creía esta área, un área muy segura, muy tranquila, muy pacífica. Esta foto muestra parte de la odisea que Ana y su esposo vivieron, el pasado lunes justo antes de cerrar su establecimiento de nieves, frutas y aguas frescas, estilo Michoacan en el vecindario de Jefferson Park. Cuando ingresó una persona, comenzó a golpear a mi esposo repetidas veces con un arma de fuego. A mí me pidió el dinero, lo pusieron en una bolsa. Cuando el hombre me encontró en la parte de aquí de atrás donde laboramos nosotros, me quitó el dinero de las manos y también fui agredida con la misma arma en esta parte de aquí de mi cabeza. La policía de Chicago indica que un hombre calvo, de unos cinco pies, ocho pulgadas de estatura y que pesaba alrededor de unas 230 libras, entró al establecimiento con pistola en mano y se llevó a la fuerza el dinero y la paz de esta familia. Desgraciadamente el hombre venía tan cubierto que no puedo colaborar con las autoridades dando alguna descripción que pudiera ayudar a agarrarlo. Un momento gris para esta familia de tres y su caso se ha tornado en una gran lección de vida, pues la comunidad ayudó a recaudar más de seis mil dólares para pagar los costos médicos para esta pareja. Decirle a la gente que mil gracias por su apoyo, por esas muestras de cariño y pedirles que me sigan apoyando. Y que vengan y nos digan que esperemos que sigamos bien significa bastante. Dinero que será bien recibido, pues este mes de octubre se suponía que esta familia celebraría su primer año como empresarios. Es injusto porque la manera que los golpearon y haber robado de esta manera un lugar pequeño, no es justo que hagan esto, ¿me entiende? Los encargados del sabor La Michoacanita dicen que por cuestiones de seguridad algunas cosas van a cambiar, pero esperan que el amor de la comunidad siga intacto y que continúen viniendo a este lugar a consumir sus productos y apoyarlos de esa manera. Jorge de Santiago, Telemundo. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias por ver este video!